ICFM número 1 adulto contemporáneo y quien les habla Enrique Hoffman presentamos ante ustedes mortales un nombre, un estilo, Juan Carlos el DJ. Música Música Scary that I've found for what I've been hoping, yet I choose to play, the pull of the fantasy of bliss, pours me to your presence, silly to fear what I've missed, thoughts into my essence, I'm inside out. Música 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 Viciosa, 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 se me calienta la chichi, viciosa, 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 se me calienta la chichi. Llévalo, muévemela, llévalo, muévemela, porque este es mi ritmo. Quiero moverla toda, porque sabes una cosa, de pequeña era de aliada. Viciosa, 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 se me calienta la chichi, viciosa, 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 se me calienta la chichi, viciosa, viciosa. Se me calienta la chichi, viciosa, 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 se me calienta la chichi. Viciosa, 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 se me calienta la chichi. Gracias por ver el video. 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 Gracias.